¿Qué tal? Gracias por estar en nuestra sintonía en 100% Noticias, el canal 15, el original, le saluda Lucía Pineda, wow, estamos en 100% entrevistas, quiero abordar en esta ocasión dos temas, el primero sobre el logro que han hecho nicaragüenses en Miami Day por haber obtenido o que de parte del condado de que se declare el día del nicaragüense en ese condado de los Estados Unidos. Tengo así en vía Skype a Ricardo Chamorro, él es cronista deportivo, incluso pues estuvo hasta trabajando algún tiempo en 100% Noticias cuando estábamos en el 8, Ricardo reside actualmente en Miami Day y nos daba la buena noticia la semana pasada que se había declarado el día de los nicaragüenses. Ricardo, gracias por estar acá con nosotros y compartimos entonces cuál es ese día del nicaragüense en Miami Day y cómo ustedes lograron que el condado hiciera esta proclama. Bueno, aquí están mi estimada Lucía, un saludo muy especial a ti y a todos, pues el parte del 100% Noticias. orgullosamente nos sentimos como nicaragüenses por haber logrado esta gran hazaña, le puedo decir así, misión cumplida, como yo te decía la vez pasada, por medio de Leobardo Rueda Gutiérrez, un gran maestro de la locución internacional que estará con nosotros aquí en vivo a través de 100% Noticias, el profesor Héctor Darío Pastora y también agradecerle al presidente de la Liga, la Mayor League Internacional Médico League, a Javier Sequeira por este gran logro. Esto se ha dado Lucía desde hace rato, por medio de los comisionados del condado de Miami Day, por medio de Leobardo Rueda, hemos hecho la moción y hemos buscado algunos requisitos, le puedo decir así, para buscar cómo solventar y que declararan el día del nicaragüense el próximo 30 de julio. Esto va a ser el día del nicaragüense el 30 de julio, pero este próximo sábado Lucía, el 26, en el Parque Rubén Darío, vamos a hacer el acto de la entrega de la proclama oficial por parte de los comisionados. Estarán todo, todo el elenco nicaragüense presente en el Parque Rubén Darío, esto será a partir de las 11 de la mañana. Te quiero informar, pues, que nos están viendo en estos momentos, yo sé, todo Nicaragua, y aparte, todo el mundo entero, en esta entrevista con Lucía Pineda Guao, que le agradecemos un conjunto de nicaragüenses que hemos logrado esta gran hazaña de ser el próximo 30 de julio, día del nicaragüense, aquí en lo que es la capital del sol. Tal vez nos comunicas con Leobardo para preguntarle a él el significado que tiene para la comunidad nicaragüense, el hecho de que se declare el 30 de julio, pues, el día del nicaragüense. ¿Cuál es el significado que tiene para la comunidad nica en Miami-Dade? Hola, buenas tardes, Lucía, un placer estar contigo y con todos tus amigos televidentes allá en nuestra querida Nicaragua. Un placer, un honor estar contigo directamente desde la capital del sol en Miami, en el sur de la Florida. Pues te cuento que este es un logro extraordinario. Una hazaña, como dice Ricardo Chamorro, la comunidad nicaragüense se siente muy orgullosa, feliz y contenta, porque por primera vez se toma en cuenta a esta comunidad en los Estados Unidos y aquí en el sur de la Florida. Desde hace más de 30 años han estado llegando nicaragüenses por diferentes motivos a los Estados Unidos, pero nunca había pasado esto. Es la única comunidad a quien se le da un día aquí en los Estados Unidos. Lo logramos, practicamos con los condicionados, con el condado Miami-Dade y nos dijeron sí, con mucho gusto lo vamos a hacer, porque sabemos, dicen ellos, que la comunidad nicaragüense es una de las más grandes que existe aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco, en diferentes condados de la Unión Americana. Pero ahora, aquí en el sur de la Florida, en el condado Miami-Dade, que está conformado por diferentes ciudades y precisamente donde hay muchos nicaragüenses, como Hialeah, Sweetwater, que es Miami, Kendall y Coral Gables, donde se aglutina el mayor número de nicaragüenses. Por eso el condado Miami-Dade dice, vamos a declarar el 30 de julio, día del nicaragüense. ¿Por qué, Silio Bardo, por qué se escogió el 30 de julio? El 30 de julio se escoge porque nos reunimos diferentes personalidades, con diferentes personalidades de nuestra querida Nicaragua, aquí en la comunidad, y buscamos con el profesor Héctor Darío Pastora, presidente del Movimiento Mundial Dariano, buscamos días, decimos, el 7 de diciembre o el 8 de diciembre, aquí es el día de la purísima, de la concepción de María, igual que Nicaragua. El 7 de diciembre, en la gritería. Buscamos diferentes fechas, pero llegamos a la conclusión, revisando, registrando, y vimos que Rubén Darío, el poeta universal, nuestro poeta universal, había internacionalizado Nicaragua el 30 de julio con su libro azul también. Entonces decidimos que el 30 de julio fuera el día del nicaragüense, aquí en la capital del Sol, en el condado Miami-Dade. Y estamos buscando también que los otros condados de la Unión Americana, el mismo 30 de julio, sea el día del nicaragüense a nivel nacional, pudiéramos decir, en los Estados Unidos. Una última pregunta, Leobardo, ¿cómo se va a celebrar este día? ¿Qué es lo que dijo el condado de Miami-Dade de cómo se debe celebrar el día del nicaragüense? Bueno, ustedes tienen ya la proclama, Ricardo se la hizo llegar, ahí se especifica todo, ¿por qué es que se da esta declaración, o qué declaran el 30 de julio, día del nicaragüense? Ahí se especifica todo, van a estar presentes varios comisionados para hacer entrega de esta proclama, no solamente a personalidades, sino que a la mayoría de la comunidad que se aglutine ese día en el Parque Rubén Darío, para poder disfrutar de una fecha tan gloriosa, de algo tan adicional. Esto va a ser histórico para nuestra comunidad, nos sentimos contentos de ser nicaragüenses, felices, y sabemos que aquí en los Estados Unidos, de una u otra manera, nuestra comunidad estará contribuyendo también para el desarrollo económico y social de este país, igual que para nuestra querida Nicaragua, con esas remesas que se envían a diario para allá. Muchas gracias, Leobardo, y muchas gracias también a Ricardo, y éxitos, seguro pues que va a haber bastante celebración, comidas típicas nicaragüenses, ahí en cuando se dé pues esta proclama ya oficialmente, ya se dio pues el 30 de julio, pero para esta celebración habrá pues mucho chicharrón, gallo pinto, y toda nacatamal. Vamos a tener nacatamares también, y quisiera también que si nos permitieras un minutito, un segundito nada más, para que nuestro amigo Abierce Queira, que es el que promueve la liga nicaragüense, verdaderamente nicaragüense, aquí en el sur de la florida. ¿Es posible que se le permiten unos minutitos? A ver si le escucho rapidito. Bueno, vamos a ponerlo. Bueno, tal vez te vamos conversando con los nicaragüenses que están en Miami Day, que han logrado que el 30 de julio pues se declare el día del nicaragüense, y que lo van a celebrar en grande. Esto es un reconocimiento a la comunidad nica allá en el exterior, y que le dan pues este espaldarazo pues como el condado, el condado de Miami Day a esta comunidad por todo el trabajo y aporte que han tenido los nicaragüenses. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queríamos saber, o sea, cuáles son los principales aportes que ha hecho la comunidad nicaragüense y en Miami Day, y cómo valoran ustedes esta proclama de declarar el día del nicaragüense. Bueno, Lucía, un placer, ¿verdad? Estar junto a tu audiencia y a tu programa, de verdad que sí. Gracias por este espacio, y un breve quiero decirte que la comunidad aquí está eufórica, aquí nadie está, estamos ansiosos que llegue el día del sábado, estamos como esperando un embarazo que se va a dar, esto es una gran bomba aquí en Miami, y agradecemos a todos, a todos los comisionados y a toda la gente que ha hecho posible esto, la liga nicaragüense va a estar presente, la comunidad nicaragüense, todas las entidades van a estar presentes ahí apoyando este grandioso evento, personalidades como Julio Guarema, Freddy García, Nelson Saldaña, Enrique Salgado, Jimmy, pero los tres grandiosos que han estado en Nicaragua, vamos a estar ahí presentes, y agradeciéndole a Estados Unidos por este gran premio que se merece a esta comunidad, después de tanto luchar por nuestra familia desde aquí hacia Nicaragua. Bueno, pues vamos a estar ahí pendientes de las celebraciones, luego ahí me cuentan por las redes sociales con quienes ustedes pues tenemos bastante contacto, éxito, bendiciones, y aprovechar pues y a celebrar en grande en grande pues este galardón y esta proclama que hace el condado de Miami Day. Muchísimas gracias. Y que viva Nicaragua. Que viva Nicaragua, así es. Bueno, pues era parte del comité que hizo posible que hacer todas las gestiones, llevar todos los requisitos, porque esto no es de que se lo ocurra al condado, sino que tienen que llevar los nicaragüenses y promoverlo, y declararon pues el 30 de julio, el Día Nicaragüense. A ustedes muchas gracias por su atención, recuerden que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web triple www.canal15.com.ni y también en nuestro canal de YouTube, youtube.compleca canal 15 Nicaragua.